O matrimonio es para toda la vida y uno tiene esas herramientas en las manos, es importante porque hay que tener herramientas, ¿verdad? Y uno dice, ah, yo no sabía que esto era así, pero qué bueno que ya lo sé. Sin embargo, el matrimonio es una experiencia, es una cuestión del día a día, de acostarte con la misma persona, levantarte con la misma persona, ¿verdad? Mi esposo hablaba de estos 26 años acostándose con la misma mujer y levantándose todos los días con la misma cara, ¿verdad? Pero es una decisión que tomamos para el resto de la vida y cuando le digo que es una experiencia es porque es convivir el día a día, esa parte de lo que es los altos y bajos, la adaptación, el conocerse, el compaginarse, tener acuerdos, todo eso es parte del matrimonio. Y en medio de todo este andar como pareja ahora, como matrimonio, sé que lo va a haber, ¿verdad? Porque es una adaptación, cada quien viene de vivir vidas independientes, pero qué importante es saber que el matrimonio, mi esposo decía ahorita, esa persona del Espíritu Santo, Dios en medio de la relación, pero saber que en medio del matrimonio van a haber altos y bajos, pero qué importante es saber que podemos contar con la presencia del Señor y esa parte de compaginarnos, de entendernos. El matrimonio está lleno, no de los, de las relevantes hechos o de las fechas como hoy que va a ser conmemorable para ustedes hasta el resto, ¿verdad? De su matrimonio, el matrimonio está lleno de detalles, es como esas florecitas que a ustedes no les gustan cortar, ¿verdad? Pero que hay que echarle agua para que pueda, o una matica, ¿verdad? Para que ellas puedan darle vida, estar bellas, hay que regarlas, así es el matrimonio, ¿verdad? Esos detalles, José, día a día, igualmente Marcela, qué importante es un te amo, te extraño, te quiero, mensajito, que pases un buen día. El matrimonio está lleno de detalles y esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia dentro de una relación. Yo les aconsejo que nunca pierdan los detalles dentro del matrimonio, porque ese es como esa, esa jarrita de agua que le echamos día a día. Ustedes son ecológicos, saben cómo es esto, y saben que es la única manera que pueda sobrevivir una naturaleza, que pueda, este, fortalecerse el matrimonio. De lo contrario, se seca, ¿verdad? Se vive una vida áspera, no. La bendición de Dios está aquí, hay que regarla, a ustedes que les toca cultivar. Ahora yo voy a dar unas palabras específicas para Marcela y a todas las mujeres que están aquí casadas, háganme así las casadas, por favor, porque ustedes van a recordar hoy cositas, ¿verdad? Que hoy les voy a estar diciendo a Marcela. Y es que hay algo muy importante, y las escrituras nos enseñan de que todas las cosas tienen un origen. Nada fue por sí solo, porque Dios quiso hacer un experimento, ni nada de eso, y me gusta hablar un poquito de esto, porque la mujer fue hecha a causa del hombre, no el hombre a causa de la mujer. Dios vio una necesidad en el hombre, Marcela, y vio que no era bueno, dice la palabra del Señor, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera, ¿cómo? Solo. Entonces le hizo ayuda idónea. La palabra idónea significa adecuada, Marcela. Dios te tenía reservada para José, porque eras la que le convenía, era la adecuada para ti, José, y porque no era bueno que siguieras sola. ¿Amén? Y cuando estoy diciendo esto es porque esto vino del corazón de Dios, ni siquiera de una necesidad, que el hombre dijo, necesito una mujer porque no existían mujeres. Dios creó una mujer para Adán, Dios tenía reservada Marcela para José, quiero decirle que Dios une propósitos. Y hoy Dios une a José y a Marcela. Marcela sola tenía un propósito, José solo tenía un propósito. Hoy Dios los une para hacer de ustedes dos un solo propósito. ¿Amén? Importante, Marcela, Dios de dónde nos sacó o de dónde sacó la mujer? De la costilla, ¿verdad? La costilla son estos huesitos que están por aquí, bien cerquita del corazón, no nos sacó de la cabeza para que nos enseñoreásemos sobre nuestros esposos. Pero tampoco nos sacó de los pies para no ser como mujeres quinsoteadas. Nos sacó de un lugar intermedio, de un lugar que representa balance. Así que nos colocó bien cerquita, nos sacó de bien cerquita del corazón para ser amadas. Marcela, Dios te ha colocado en medio de esta relación para que usted traiga bendición, un equilibrio dentro de la casa. Hay algo que Dios nos pide a nosotras, mujeres. Y Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. No le da esta orden al hombre, se la da es a la mujer. Edificar es construir, es trabajar, levantar, edificar. Entonces, Dios hoy, Marcela, entrega en tus manos esa orden de edificar. Una mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo edificamos la casa? Pues la edificamos con una palabra de sabiduría. La edificamos también en la crianza de nuestros hijos. Edificamos la casa con esos detalles que obviamente en el 99% de nosotras es manifestado es una naturaleza de la mujer en esos detalles, en embellecer el hogar, en dar calor al hogar. Por allí dice, hay un dicho americano que dice, si mamá está feliz, la casa está feliz. Si mamá está triste, la casa está triste. Porque la mujer es como el eje dentro del hogar. Dios es el centro, pero la mujer es la que le da vida a la casa. Amén. Así que de hoy en adelante, Marcela, Dios te da esta responsabilidad y cada una de las que estamos aquí nos manda a edificar la casa. Quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, del 22 al 24, y dice de la siguiente manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como dice al final, mujeres, que estemos sujetas, ¿cómo? ¿En cómo, Marcela? En todo. Ella le dice bien fuerte. En todo. Y todo es todo, ¿verdad? Esta parte es fuerte para nosotras porque en nuestra cultura latinoamericana, venezolana, pues sabemos que es difícil porque esto viene arraigado en nuestra cultura o en nuestros patrones de vida donde la mujer dice, yo sujetarme, no, no me la calo. Bueno, pues yo creo que hoy Marcela y José están dando un paso bajo la bendición del Señor y esto funciona con los principios del reino, con principios divinos. Y aunque no nos guste, eso va a ser así. Ahí dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza de la mujer. A partir de hoy en adelante, Marcela, tu cabeza ya no es tu papá ni tu mamá. A partir de hoy, ¿su cabeza pasa a ser? No sé. ¿Verdad? Esto es una decisión que tomamos, salimos de la cobertura de papá y mamá para entrar bajo la cobertura de la esposa. Yo no sé cuántos han visto una cabeza por ahí caminando sola y un cuerpo sin cabeza. Para donde va la cabeza, va el cuerpo. Así que Marcela, de hoy en adelante, para donde vaya la cabeza, debe ir el cuerpo. ¿Ven? Él es tu cabeza, tú eres el cuerpo. Pero no pueden estar separados. ¿Qué hace una cabeza? Una cabeza direcciona. ¿Qué hace la cabeza también? Es el que piensa, es el que engendra las ideas. Nosotras también pensamos. ¡Ojo! ¿Verdad? Porque por ahí dicen que cuando dos personas piensan lo mismo, una de las dos no está pensando. No, nosotras pensamos. Pero es esa parte de independencia que decimos, Ah, no, yo vengo durante veintitantos años y yo solo a mi papá y a mi mamá le rendían cuenta. ¡Qué bueno! Pero ahora pasas de allí a este lugar y vas a tener que dar cuenta. Amén, Marcela. Porque a veces nos gusta vivir una vida independiente. Es que yo trabajo, es que yo también aporto, es que yo gano más o es que yo esto. Sí, sí, pero el principio bíblico dice que él es la cabeza. Lo importante es sentirse protegida, porque la cabeza da protección. Amén. Y yo creo que en la palabra del Señor se rompen todas estas cosas. Ya no es quien manda y quien tiene el poder. Se trata de ser bendecidos. Amén. Amén, porque el pastor ahorita le va a dar unas palabras muy específicas a José. También, porque el hombre también tiene deberes. Así que, es una bendición poder tener a alguien por cabeza. ¿Sabes qué es tremendo? Que uno no tenga a alguien que lo represente. ¿Verdad? Que uno todo el tiempo se sienta insegura o de pronto tenga que asumir una posición que no nos corresponde. Yo siempre digo esto porque, aparte de muchas cosas, pues durante muchos años solamente mi esposo era el que llevaba todo a la casa. Me dio todo, gracias al Señor, ¿verdad? Desde que me casé y hasta el sol de hoy también. Pero digo, esa parte que uno diga, guau, yo puedo contar con mi esposo, me representa. Ambos manejamos. Yo digo, cuando mi esposo maneja, yo me quedo tranquila. Por eso tengo una mala... No soy muy buena en las direcciones. Siempre me moto y él es el que maneja. Cuando vamos de obviar es el que maneja. Porque yo me siento protegida, primeramente por el Señor y cuando estamos con Él. Que pueda ser así, Marcelo. Hay una recompensa para una mujer que sujeta a su esposo. Es decir, que le participa, que le comunica. No que llega a la casa y de pronto consigue el juego de sala nuevo. Y ese juego nos lo regalaron. No, yo lo compré. Te notifico, el resto lo tienes que pagar tú. Pague el 10% o el 90% o el juego. No, ¿verdad? Que no nos encontremos con esa sorpresa, sino que ambos podamos tomar la decisión. Amén. Y trae recompensa, Marcela. La Biblia dice que la mujer es corona del hombre. Y no es porque esté por encima de él, sino que una corona como la que tienes hoy en tu cabeza, que adorna. Adorna. Adorna es algo lindo. Donde tú vas, pues la cabeza es lo primero que se ve. Pues a partir de hoy, tú pasas a ser corona de José. Aunque él sea la paella. Adorna para adornarlo. José, ese uniforme va a estar bien planchado, mejor planchado. De ahora en adelante. ¿Verdad? Va a estar bien. Cuando José se haga por ahí, no van a hablar de José. Van a decir, se nota que José se casó. No, porque su mamá no lo cuidaba. Claro que sí. Pero esta es la parte del matrimonio, ese cuidadito, ¿verdad? Así que yo creo que esta es la recompensa. Hay una recompensa. No se va a hablar tanto de José como de Marcela. Guau, José, estás más repetico. Se ve que te casaste, afeitadito. Porque eso es parte del matrimonio también. Así que estas son mis palabras. Que el Señor bendiga este matrimonio. Que el Señor te ayude, te dé fortaleza. Y que puedas avanzar adelante. Porque creo que las cosas que vienen son mejores. Bendecimos sus generaciones que están en sus lomos. Que no sabemos cuándo llegarán, pero de esta manera lo declaramos. Igual a los caballeros presentes, y en especial a José, que nos venía de una lectura. En Efesios también, capítulo 5, dice la palabra de la siguiente manera. Maridos, amá a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero hacer un paréntesis aquí. La palabra dice que tenemos que amar a nuestras esposas, o nuestras mujeres, como qué, como Cristo amó a la iglesia. Creo que todos los que están acá conocen la historia de Jesucristo, ¿verdad? Ahorita acaban de sacar una película que se llama Hijo de Dios, y anteriormente estaba la pasión de Cristo. O sea, todos pueden ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Carvario. Y lo hizo para salvar a la iglesia, su esposa. De esa manera que Jesucristo y la palabra nos enseña, de tal manera debemos amar a nuestras esposas. No es nada fácil, sencillamente hay que tener el amor de Dios para llegar a un punto de sacrificio tan grande y tan poderoso. Hay que estar, no, 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 hay que estar metido con Dios, amando a Dios. Pero, ¿qué va a ocurrir, Marcela, si José ama a Dios y te ama de esa manera? Someterte va a ser fácil. La sumisión es algo que no va a ser una carga, porque va a haber primero que la ley o que los estatutos, los mandamientos, va a estar el amor. Y si está el amor, eso es más fácil posible. Quiero leerte, sigue diciendo la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a su mismo cuerpo. Primero nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Jesucristo amó a la iglesia. Y si no lo entendimos muy bien, entonces el apóstol nos dice, bueno, tienes que amar a tu esposa como tu propio cuerpo. O sea, ningún hombre o ninguna persona va a golpearse, va a decir, oye, qué cuerpo para estúpido, ¿no? Qué cuerpo para tonto. No, 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 siempre va a haber una palabra de bendición para tu vida, para tu cuerpo. De la misma manera debe haber una palabra de bendición para Marcela. Yo tengo un amigo de hace muchos años y me decía, si tú vives diciendo que lo que tienes es una cuaima, cuaima tendrás. Pero si tú dices que tienes una bendición de mujer, bendición de mujer tendrás. El apóstol también nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que empieza a llamarla como tú sueñas, como tú la deseas, como tú la anhelas, con ese amor y tú vas a conseguir en ella todo lo que tú has soñado, porque Dios así te lo va a conceder. Se sigue diciendo la palabra porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, familia Méndez, los dejará. Y se unirá a su mujer y los dos serán ahora una sola carne, los MM, no los chocolates, sino los Méndez Martínez. ¿Ok? Los Méndez Martínez serán una sola carne. Hoy nace una nueva familia. Hoy nace un nuevo hogar, bendecidos por Dios, para hacer cosas. A mí me gusta decirle, Padre, yo tengo mis hijos, tengo uno de 24, uno de 21 y uno de 19. Pero yo aspiro que mis hijos logren cosas mayores que las que nosotros hemos logrado. Y ustedes están buscando la bendición de Dios. Y yo oro para que la bendición de Dios sea sobre su vida. Y lo que aún sus padres no lograron en la vida, ustedes puedan lograr y puedan alcanzar mayores cosas. Y las cosas que ustedes puedan lograr y alcanzar, puedan bendecir tanto a la familia Méndez como a la familia Martínez. Amén. Sigo leyéndote y dice la palabra, Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros nos vuelve a repetir, ame también a su mujer como a sí mismo. El apóstol Pedro también nos da unos toques. Y con esto cierro esta parte y te digo, el apóstol Pedro dice, Vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera. O sea, juntos tenemos la misma posición y la misma herencia de nuestro Dios Padre. Dice, coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, sería un tonto dame golpes de pecho, decir que soy muy cristiano, pero no tengo muy buena relación. Yo voy a luchar por tener una muy buena relación y la palabra dice, si la tratas bien, entonces la bendición de Dios será sobre tu vida y no tendrás inconveniente para poder comunicar con Dios. José Méndez, Marcela Martínez, yo quisiera que estén de pie en este momento. Y antes de hacer los votos, yo quiero hacer una pregunta a José. José, esto no fue de la noche a la mañana que ustedes llegaron aquí a la casona y tomaron la decisión y se encontraron que estábamos aquí todos por casualidad de la vida. ¿Verdad? No. Esto fue bien organizado, llevó trabajo, llevó muy bien pensado y lo hicieron con mucho amor y lo hicieron con toda una esperanza. Ahora yo quiero que tú le hables a Marcela y a la familia de Marcela y le digas por qué te casas. ¿Qué te movió? ¿Qué viste en esta dama que te movió a casarte? Y después te pregunto y después te pregunto si te quieres casar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Creo que los más cercanos a nosotros lo saben. Cuando yo conocí a Marcela hubo una cosa que me llevó a estar junto a ella. Marcela me dio un abrazo. Ay, no. Un solo... un solo abrazo y ese abrazo me tocó el alma. Fue un abrazo que transformó mi vida. Un abrazo que yo supe que no era el abrazo de cualquier persona. Era el abrazo de una persona que iba a compartir el resto de su vida conmigo. Por eso, no quiero casar. No. Bueno, la misma pregunta para Marcela. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión que es para toda la vida? Quiero que se le digas mirando el razón a José y también ante toda esta... A ver, Bombero, lo que me llevó a casarnos contigo fue nuestros propósitos, la unión de nuestros propósitos, lo que esperamos y lo que deseamos de la vida. Y de verdad, gracias a todos por estar aquí, gracias a su familia por permitirme estar con él, por haber creado tan buen hombre para mí. Qué bueno, son de cortas palabras. Yo he tenido algunos casos que contaron de todo, ¿no? Pero ustedes fueron bien precisos. José Méndez. Promete delante de Dios de estos testigos la familia Martínez y amigos así como lo prometiste ante las autoridades civiles tomar a Marcela Martínez por tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Prometes amarla, José, prometes honrarla, prometes consolarla, protegerla. en tiempo en tiempo de enfermedad y de salud, en tiempo de prosperidad o alguna adversidad y mantenerte fiel a Dios y a Marcela mientras iban los dos. Sí, lo prometo. Amén. Marcela Martínez, promete delante de Dios y de estos testigos así como lo has prometido ante las autoridades civiles tomar a José Méndez por tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Sí, lo prometo. Prometes amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos. Sí, lo prometo. Por ahí fue un tronco. Sí, puede pedirle a la dama que pueda pasar hasta aquí. Bien interesante, yo no sé si le pueden tomar una foto, ¿verdad? A este tronco. Allí están los anillos de José y de Marcela y el anillo es una circunferencia sin fin, es un círculo sin fin. Interesante en los anillos, por dentro es liso y por fuera tiene altos y bajos relieves y le da la belleza. Un consejo, así sea su relación. externamente luchen para agradar a Dios interno, externo, pero que la gente pueda ver lo hermoso de todos aquellos. No quiere decir de que hoy estamos en su momento hermoso, lindo y yo creo que algo que es importante es colocar los pies sobre la tierra. Van a haber momentos difíciles, adversos, momentos que a lo mejor uno no quisiera vivir, pero se vive y eso nos hace mejorar, ser mejor pareja y nos fortalece. Pero esos momentos los resolvemos en nuestra intimidad, solos y que ustedes puedan mantener ese ejemplo siempre y que ustedes puedan siempre lucir. Que ese anillo sea el símbolo puro e inmutable de su amor. Quiere representar y representa que es un matrimonio para toda la vida. Que así como es un círculo sin fin, así debe ser su relación. Hoy queremos orar por estas prendas porque representa y es un símbolo, es un instrumento y es un instrumento hecho de una metal muy precioso. Que así sea su relación y que así sea su bendición y que así sea la prosperidad de Dios sobre sus vidas. Quiero pedir a mi amada esposa que ella ore y bendiga a estos anillos. Padre, en este momento queremos darte gracias a Dios una vez más por esta pareja que se unen, Señor, en el santo estado del matrimonio y ellos han traído estas prendas como símbolo de su amor inmutable, Señor. Bendecimos estas prendas que los distinguirá ellos donde quiera que anden. Señor, aunque cada quien ande en su lugar de trabajo, en lugares distantes, Señor, un anillo les distinguirá como que son una persona que le pertenecen a otra, Señor. Por eso, en este momento les bendecimos, Señor. declaramos que esta prenda simboliza, Señor, lo infinito del amor porque tu palabra dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. En Cristo Jesús. Amén. José, toma el anillo de tu amada y colócalo, toma su mano derecha. Nosotros normalmente aquí en esta cultura latinoamericana lo colocamos en el dedo anular de la mano derecha y dile con estas palabras, yéndola a ellos. Dile, con este anillo me caso contigo uniendo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis días. Te amo. También colócalo en el dedo anular y repite estas palabras. Con este anillo yo te desposo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes hasta que la muerte nos separe. Chao. Ya lo vamos a poder hacer. Yo quiero invitar a los padres. Un momentico se pueden colocar los padres de Marcela de la parte de atrás y los padres de José aquí en la parte de atrás también. Y quiero invitar a las personas que creen en Dios y que pueden hacer una oración y pedirle a Dios su bendición. A mí me gusta pedir la bendición de los padres porque yo siempre digo la bendición de un pastor o un sacerdote es importante pero la bendición de los padres es clave. Y a mí la palabra nos enseña de imponer nuestras manos. Yo le quiero pedir que ustedes coloquen sus manos los padres sobre los hombros de José y los de Marcela sobre Marcela. Y ustedes pongan sus manos para acá. Nosotros queremos orar por ustedes. Y la gente que está aquí que quiere la bendición de Dios por ellos ore por ellos también. Se pueden colocar en pie si ustedes quieren y pueden extender sus manos de una manera como diciendo a Dios Dios queremos tu bendición por José y por Marcela. Amado Padre estamos ante tu presencia aquí está señal representando tu obra tu iglesia pero también está la familia Méndez y la familia Martínez señor uniéndose hoy señor en el propósito de bendecir a sus hijos señor y que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza que la bendición tuya es la que nos guía por senda de justicia por amor de tu nombre hoy pedimos tu bendición señor por la vida de José y Marcela los esposos Méndez Martínez padre que sea la bendición abundante señor sobre sus vidas que todo lo que hagan y emprenda sea prosperado que sea una pareja Dios mío de ejemplo una pareja señor que sea de gran bendición para la familia pero también para la ciudad para la nación para la iglesia que donde quiera que se encuentre sus vidas sean luz que disipan las tinieblas padre que haya un cerco de tu amor de tu poder de tu protección guardándoles cubriéndoles librándoles de todo mal y de todo peligro hoy declaramos que sobre sus vidas tu rostro resplandece llenándole de gracia de sabiduría de entendimiento para ser de bendición donde quiera que se encuentre en su trabajo en la calle con la familia en la iglesia ellos puedan brillar señor y pueda ser una pareja modelo ideal Dios mío para bendecir y ser Dios mío de ayuda para todos aquellos que la necesiten hoy la bendecimos señor con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo y declaramos que la paz tuya que sobrepasa el entendimiento humano siempre estará en ello padre creyendo por tu palabra señor que la presencia de Dios está en su vida desde ahora y para siempre amén amén puedes besar a la novia si quiero decirte unas palabras a los esposos Méndez Martínez por cuanto ustedes han consentido ingresar en el estado del matrimonio y en efecto lo han celebrado ante las autoridades civiles y ahora lo están haciendo ante nosotros como autoridades